¡Suscríbete al canal! Con la fuerza que llevan los ríos que viajan contentos, sin la menor preocupación. Hoy vamos a visitar la segunda ciudad más importante de Venezuela y capital petrolera del país, Maracaibo. Le dicen la tierra del sol amada porque hace muchísimo calor aquí, pero eso no va a impedir que la disfrutemos completamente. Alonso de Ojeda, el navegante español, descubrió el lago de Maracaibo el 24 de agosto de 1499, pero no fundó ningún pueblo aquí. Fue solo 30 años después que un capitán alemán, Ambrosio Alfinger, encontró una ranchería indígena y la convirtió en pueblo de cristianos. El 20 de enero de 1569, el capitán español Alonso Pacheco refunda esta ciudad con el nombre Ciudad Rodrigo de Maracaibo, que tampoco dura porque en 1573 es abandonada por sus 30 vecinos que estaban acosados por los indios. Sigo recorriendo el centro de Maracaibo y llego al Teatro Varal. Aquí se proyectó en 1897 la primera película en toda Venezuela, antes que en la capital, Caracas. Quiero ver el plafón que fue pintado en 1930 por el artista Antonio Angulo. El Teatro Varal es definitivamente uno de los más bellos de Venezuela. Esta que ven aquí es la taquilla original del teatro. ¡Qué bella es! El plafón es una obra de arte diseñado por el artista Antonio Angulo. Cada pieza es parte de un rompecabezas fabuloso. En 1574, el capitán Pedro Maldonado volvió a fundar la ciudad con el nombre de Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo, lo que significó el establecimiento definitivo de la población. O sea que Maracaibo fue fundada tres veces. Esta es la Catedral de Maracaibo y ahí adentro hay un Cristo negro muy venerado. ¿No les parece bellísima? Este es el Cristo negro. La leyenda dice que este Cristo se encontraba en la iglesia de un pueblito del estado Zulia llamado Gibraltar. La iglesia se incendió y solo se salvó el Cristo que lo trajeron a la Catedral de Maracaibo. El nombre de Maracaibo proviene de un vocablo indígena. Algunos historiadores dicen que la ciudad se llama así en honor al cacique Mara. Otros refutan esa idea. Lo cierto es que en esta zona se han encontrado restos arqueológicos de civilizaciones que vivieron aquí hace 15.000 años. El centro de Maracaibo está repleto de historia. Esta es la calle Carabobo, donde están las típicas casas coloniales de colores muy vivos. Son increíbles, ¿verdad? Ahora estoy llegando a la Casa de la Capitulación, que era la residencia de los gobernadores en el siglo XVIII. Aquí firmaron los realistas su rendición cuando perdieron la batalla naval de Maracaibo en 1823. En esta sala principal fueron recibidos los realistas. Y aquí firmaron la rendición y aceptaron la independencia de Venezuela. Miren esos muebles. Ahora vamos a hacer un paseo histórico por Maracaibo, pero esta vez lo vamos a hacer en tranvía. Miren esto. No pude resistir la tentación de montarme en el tranvía de Maracaibo. Lo tienen muy bien mantenido y es un paseo perfecto. Mira, ¿desde cuándo comenzó esto? Bueno, el tranvía de Maracaibo comienza a funcionar un 5 de octubre del año 1884. El señor Manuel de Chesuría, él tenía una visión distinta de las cosas en cuanto a cómo iba a ser el transporte. Y de a una cosa maravillosa que fue el tranvía tracción a sangre o tracción a bestia. Mejor conocido como el tranvía mulitas. Costaba un medio y entonces la gente se montaba de una manera muy cómoda. Y solamente la gente elegante lo hacía. Con plata, con dinero, con cobre, como se dice aquí en Maracaibo. Sí, entonces la gente lo hacía y cuando se montaban en el tranvía, a veces se bajaban arrepentidas porque el tranvía, las mulas a las 1 de la tarde. ¿Qué pasó? Se echaban. Seguía después a las 2 a las 3 horas y hubo una evolución importante en cuanto al modelo de transporte público en la ciudad. Después llega un segundo tranvía que fue el tranvía a vapor o el ferrocarril de Bellavista. Luego de esto comienza a funcionar un tercer tranvía que fue el tranvía eléctrico, traído por Don Lucas Evangelista Rincón desde la ciudad de Londres, en el este de Europa. Wow. Mira, y el recorrido entonces lo hace por todos lados. Si salimos básicamente de acá de la estación central de los tranvías de Maracaibo, valga la cuña, es la única en su estilo en el país. Tenemos 5 unidades, hacemos turismo escolar. Esto tiene mucho que ver con respecto a lo que es la sensibilización turística de los niños. Desde muy pequeño les enseñamos el por qué. Somos una de las principales ciudades de Venezuela. Venezuela es un país espectacular, es muy bonito, pero la ciudad de Maracaibo con nuestro maravilloso calor nos da una distinción en cuanto a nuestros valores patrimoniales y culturales. El lago de Maracaibo posee aproximadamente unos 200 mil millones de metros cúbicos de agua. Wow. 174 kilómetros de costa. Bueno, tenemos también el puente sobre el lago, que es la estructura de concreto pretensada más larga del mundo, construida entre 1957 y 1962. Es que esta vista es espectacular. Cuando la gente viene a Maracaibo, dice que quiere ver el lago, la chinita, el puente y el tranvía de Maracaibo, por supuesto. Bueno, ya yo lo he visto todo, pero eso es que me encanta. Dentro de la vereda del lago también está Aguamanía, un parque temático acuático, el cual aquí se puede disfrutar toda la familia, de las distintas actividades que realizan. En esta temporada de vacaciones está lo que son los famosos planes vacacionales. Con este calor que hay en Maracaibo, el mejor plan es venirse al parque Aguamanía. Los toboganes son buenísimos, las piscinas espectaculares y las áreas públicas, fabulosas. Después de visitar el parque Aguamanía, seguimos recorriendo la ciudad de Maracaibo. Julio César, ¿hasta ahí llegaba ese lago? Sí, donde se observa esa cantidad de piedras y de arena, se dice, según registros de geólogos, importantes arqueólogos, que allí se consiguieron fósiles marinos, de la época cuaternaria. Es decir, hace cuatro millones de años de antigüedad, hasta allí llegaba el lago de Maracaibo. No puede ser. Sí, el parayó. Y esto que observamos acá es la estación central del tranvía de Maracaibo. Tiene tres pisos. ¿Llegamos entonces? Sí, pero quiero despedirme diciéndoles algo. ¿Qué cosa? No hago el verso tierra adentro, pues no conozco los llanos, ni otros estados cercanos de las bellezas del centro. Yo mis versos los concentro en los lares de Occidente, donde un lago transparente hoy nos muestra su imponente silueta. Bello será el estreno. Linda también la llanura, pero hay que ver la hermosura del lago Maracaibo. Discúlpenme si corto un poquito, pero por motivos de tiempo tengo que decirles que se me infla el pecho de orgullo al saberme maracuchón. María de los Ángeles. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Aquí feliz en mi bella tierra Maracaibo. Bueno, aquí con... Usted está viendo Los Viajes de Montenegro. Vean por valles que aún hoy conservan su serenidad, me presentan a mi voz. Miren ese monumento tan bello. Fue construido con honor de la Virgen de la Chiquiquirá, que es la patrona del Zulia y venerada por todos los zulianos. Les cuento la historia. Una lavandera se encontró una tabla en el lago de Maracaibo y la agarró para tapar una tinaja. Después aparecieron unas manchas, una sombra en la tabla y ella la colgó en la pared. Un resplandor y apareció la Virgen y desde ese momento la veneran. Aquí me voy a encontrar con nuestra invitada de hoy, que es Mara de los Ángeles. Una maracucha, pero de pura cepa. Mara de los Ángeles. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Aquí feliz en mi bella tierra Maracaibo. Bueno, aquí con un calor de calor. ¡Qué molleja el calor está haciendo aquí! ¿Molleja? Sí. ¿Cómo que molleja? ¿Qué es molleja? Esa es la frase típica de los maracuchos, que molleja. ¿Molleja qué significa? Bueno, que molleja es una expresión exagerada de los maracuchos. De sorpresa, ¿verdad? Sí, puedes decir que mollejero, pues mollejado. Puede ser. Puede decir cualquier tipo de expresión exagerada de los maracuchos. Y aquí estoy viendo a mi bella Virgen, espectacular. ¿Vienes a venerarla? Por supuesto, porque todos los zuleanos, los maracuchos, veneramos a nuestra Virgen porque es lo más grande que tenemos. Los maracuchos se sienten muy orgullosos de poseer esta plaza en honor a la Virgen de la Chinita. Miren qué hermosa es. No tienen nada que envidiarle a las mejores plazas del mundo. Estos son los famosos cepillados. Así, los cepillados. Vamos a darme una muy buena, refrescada con un cepillado. El catire fino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cepillados de parchita, colita, limón. Hay parchitas, piñame. ¿Qué quieres? Qué sabrosos son los cepillados maracuchos. Con razón son tan famosos. Vamos a probarlos. Si está malo, ¿lo puedo devolver? Créeme que no va a estar malo. Divino. Hay que admitir que la Basílica de la Chinita es espectacular. El techo, el mobiliario y toda la decoración hablan de la fe que tienen los zulianos por su patrona. Te voy a echar un cuento, Álvaro. Vale. Que la Chinita, cada vez que la sacan, bien sea para la catedral, que ella casi nunca quiere entrar a la catedral porque está en su casa. Ok. Ella se pone pesada. ¿Pesada? Es pesada la gente que la caiga, no puede con ella porque se pone pesada, porque no le gusta que la sacan de su casa. No te lo creo. En serio. Una vez que fui a visitar la Basílica, hace dos años, me acuerdo perfectamente. ¿Qué pasó? Se perdieron las llaves de la Basílica justamente cuando iba a cruzar a entrar. ¿Entonces no entró? No pudo entrar a la Basílica, bueno. Es milagrosa, vale. Sí, claro que sí. Ay, no, buenísimo. Mira, aquí llegamos al Teatro Lía Bermúdez. Aquí hay presentaciones, aquí hay conciertos, aquí yo me he presentado. ¿Tú? Sí, porque yo bailo flamenco. Y bueno, también mi profesora de flamenco, Isi Garza, se presenta aquí. Ella tiene una escuela que se llama La Romería. ¿Ah, sí? ¿Y la vamos a ver o no? Sí, bueno, buenísimo. Hoy no, no hay presentación, pero cuando hay una presentación venimos y yo te invito. Claro que sí, la arquitectura de esto es espectacular. A mí me dijeron que era un arquitecto belga, lo leí en algún lado, que hizo todo esto. Sí, está la bienvenida al Teatro Lía Bermúdez. Viste, las maracuchas como son. Claro que sí, está la bienvenida. Mira, y hace frito aquí por fin. Por fin, nos vinimos a dar una refrescadita. Bueno, estaba acaloradísimo. ¿Y por dónde comenzamos? Yo veo unas niñitas como bailando, ¿verdad? Sí, hay una representación de flamenco. Creo que está cerrado y no sé, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué no está cerrado? Vamos a pularme otra puerta. Vamos, pues. Casi todos los maracuchos disfrutan de las manifestaciones culturales. Por esto, este centro de arte Lía Bermúdez les quedó tan bien. Miren este salón. Así es, y nos metimos aquí en Lía Bermúdez. ¿A tapas del sol? No, 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 no. ¿A tapas del sol? No, no, no. ¿Y esto? Este es el aire acondicionado. ¿En serio? ¿Dónde te lo ponen? Aquí, cuando voy hacia adentro, el viento. Pero el que va atrás se va asando. ¿Cómo lo vamos a asando? Todo se va asando igual. Bueno, yo quiero una manguita así y un amarico así. Claro, que sí, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver. Claro que sí, bueno, hermano, chévere. Como decimos aquí vulgarmente, aquí tenés lo que vos queráis. Todo. Mire, con este calorcito está bueno este. ¿Cómo se, hermano? Yo me voy en este. Bien, no les voy a mentir. Estaba muerto de calor en este mercado, pero me encantó caminar entre la gente y descubrir a Maracaibo desde sus entrañas. Aquí estamos con los lampazos. Tenemos que llevar un lampazo para casa. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es lampazo que yo no entiendo? Vulgarmente he dicho un coleto. ¿Un coleto? ¿Qué es este? ¿Tú lo vendes? Un lampazo de aquí de Maracaibo. A ver, a verlo, a verlo. ¿Cuánto cuesta? Estos son los famosos lampazos maracuchos. Claro que sí. Eso mismo. ¿Cuántos los vendes tú? Eso lo vendemos a 10.000 bolívares. ¿Y es? A 10.000. ¡Arregueso! ¡Mira, claro! Está caro, ¿no? Bueno, dame cuatro, pues. Esto es espectacular, madre de Los Ángeles. Bella, bella es una iglesia. ¿Cómo se llama? Es que se llama la iglesia El Convento. Me parece bellísima, pero sabes que tengo calor. ¿No podemos sentarnos? Claro que sí, estamos a sentarnos en los abanicos. ¿Abanicos? ¿Cuáles abanicos? Estos abanicos son grandísimos. ¿Esos ventiladores son abanicos? Abanicos, ¿a quién le llama aquí? El maracucho abanico. Claro que sí. Ay, así sí, así puedo rezar toda la tarde. Así podemos ver mejor el altar. ¡Guau! Esta iglesia El Convento es lo que yo llamo una verdadera muestra de arquitectura colonial. Me encanta. Me encantó esta iglesia, padre de Los Ángeles. Ah, sí, y te diré. Esta iglesia que se llama El Convento, de Petit Llorita, es la iglesia más vieja de Maracaibo. No te lo puedo creer. Es la más antigua que tenemos aquí. Bueno, mira la infraestructura de la fachada allá adentro. Me gustó. Es súper anticuísima. Me gustó. Sí, es demasiado. Es muy bonita. Por razón. A pesar de todos los años que tiene. Fíjate, me encantó. Con razón, yo sentía ahí algo raro. Sí, sí, que era vieja. Sería que era vieja. ¿Cuál es este sitio, María de Los Ángeles? Ajá, mira, te traje a un restaurante espectacular que... ¿Cómo se llama? Tama Vulcano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Está fresquito. Ajá, Elvar, te tengo una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? ¿Quién es el chef de este restaurante? ¿Quién es? ¿Y por qué querés que te traje para acá? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Un maracucho? ¿Por qué es? Claro que sí, por supuesto, un maracucho. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el chef de aquí del restaurante? Que hace comidas espectaculares. No, te lo puedo creer. Y ya le mandé a pedir dos cositas para que te deslumbre. No, loco, no, loco. Aquí qué maravillosa. Ay, claro. Qué buen apetito. Gracias por venir. Qué bueno verte, gracias a ti. Buena bella. Siéntate con nosotros. Gracias. ¿Desde cuándo estás aquí? Estoy en Maracaibo desde enero. Abrimos el vulcano el 8 de febrero. Y nos ha ido maravilloso. Qué maravilloso. ¿Cuál es tu especialidad? Aquí estamos... Sí, esto, a ver, que se ve divino. Tenemos una gastronomía bien característica porque estamos con el Mediterráneo, Asia, Asia. ¡Guau! ¡Asia, Asia, Asia, Asia! Suena bien. Sí, es verdad. Es un Mediterráneo asiático y hay una combinación de... También tenemos los sabores venezolanos. Utilizo el aguacate, la parchita, el tamarindo. El plátano. El plátano. Este es un risotto Gin Jan con tinta de calamar y champaño. Sí, es verdad que parece un Gin Jan. Un Gin Jan, ¿verdad? Aquí está el mal y el bien, pero aquí está más el bien que el mal. Más el bien que el mal, claro. Y aquí tenemos un róbalo que tiene tinta de calamar, caviar, mousse de plátano maduro y unas papas rostizadas con brócoli. ¿Qué lo haces aquí? Lo hacemos aquí. Todo lo hacemos aquí. Todo, de verdad. ¿Por favor esto? Por supuesto, buen apetito. Bueno. Quique, eres lo máximo. Eres lo máximo. Gracias por venir al Vulcano, de verdad. Mire, gracias a ti por todo. Entonces, almuerzo y cena. Almuerzo y cena. Amén. Es a mi disposición disfrutar del sonido del viento, reír con la fuerza que lleva los ríos que viajan contentos. Sin la mel...